Hola, bienvenidos a mi canal, donde estaré compartiendo recetas y remedios caseros que pueden contribuir a mejorar notablemente tu salud con un poco de esfuerzo, en el día de hoy veremos que el sexo más de 3 veces por semana, elimina los cálculos renales en los hombres. El sexo y los cálculos renales en los hombres. Un estudio de salud en Turquía, encontró que los hombres que tenían relaciones sexuales más de 3 veces a la semana tenían más probabilidades de manera espontánea, de exportar un cálculo renal que quienes no lo hicieron. Durante este estudio, se dividió al azar a 75 hombres con cálculos renales en 3 grupos. Se pidió al primer grupo, que tuviera relaciones sexuales entre 3 y 4 veces a la semana, al segundo grupo se le dio a tomar un medicamento que se usa para ayudar a orinar a los hombres con agrandamiento de la próstata, y el tercer grupo recibió el tratamiento médico estándar para los cálculos renales. En un periodo de dos semanas de seguimiento, el primer grupo tenía la mayor tasa de éxito, 26 de los 31 participantes eran capaces de votar sus cálculos renales. Mientras tanto, en el grupo 2, solo 10 de los 21 participantes eran capaces de pasar un cálculo renal, en comparación con 8 de los 23 participantes en el grupo 3. El tamaño medio de las piedras fue de 4,7 milímetros. Los cálculos renales se forman a partir de los productos de desecho en la sangre que a veces forman pequeños cristales. Estos cristales entonces se acumulan en los riñones y, con el tiempo, pueden llegar a ser un bulto similar a la piedra dura. Síntomas de cálculos renales. Dentro de los principales síntomas que podemos mostrar gracias a los cálculos renales, están, el cansancio, sensación de debilidad, diarrea, náusea, escalofríos y temblores, alta temperatura o fiebre, orinar con frecuencia, orina turbia, y dolor al orinar. Dolor en la parte baja de la espalda. Insomnio, incapaz de quedarse quieto. Por lo general se produce en personas que no beben suficiente agua, que toman cierto tipo de medicación, o que tienen una condición médica que eleva los niveles de ciertas sustancias en la orina. De acuerdo al estudio, la mayoría de los cálculos renales serán lo suficientemente pequeños para pasar a través de la orina. Para prevenir sufrir de cálculos renales, debe beber mucha agua, como el mantenimiento de su orina diluida evitará que los productos de desecho que se formen en piedras. Por último, si te inquieta saber si se puede pasar un cálculo renal o piedra durante el sexo, no, no se puede. Seguir estos consejos puede ayudarte a tener una mejor calidad de vida. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo, si es así compártelo con tus familiares y amigos para que puedan gozar de estos beneficios y no olvides dejarnos tus comentarios para saber que resultados has obtenido. Recuerda darle like si te gusta y suscribirte para ver más vídeos de salud y remedios naturales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!